El problema es el agua, no nos va a dejar pasar mucho más Hay mucha agua En la calle hay mucha agua Se escucha el agua, miren lo que es esto, qué belleza, qué lugar hermoso, cómo brilla, no? Venir acá tenemos que venir con un calzado acorde porque hay bastante agua, no sé si vamos a poder pasar un poco más No hay mucha agua, ya hay mucha agua acá No, no vamos a poder pasar más que acá, pero es más o menos para que ustedes vean Si se puede venir con unas gotas de agua con algo, la verdad que Sería ideal para llegar lo más lejos posible Si bien el final se ve, pero es largo, no es tan cerca, es largo Y la verdad que vale la pena, lo que vamos a hacer después es ir del otro lado Podemos llegar del otro lado para ver dónde arranca, dónde termina Que no, no una curiosidad, que se ve Pero qué belleza esta cueva natural, qué belleza, la verdad vale la pena venir Pero bueno, lo bueno sería venir con un calzado, con botas de agua Bueno, nosotros no tenemos botas de agua Me encantaría haber podido seguir más adelante Pero bueno, hay mucha agua, ya no podemos seguir Era para que ustedes más o menos vean lo bellísimo que es este lugar Concha madre No tengo nada, boludo ¿Qué pasó? Necesitamos, boludo Si, si, si Acá tengo una Pará, pará Pará, que tengo espacio No, pero tenemos que llevar piedras con verano No, pero tenemos que llevar piedras con verano Pará No, pochita Yo te, yo me calcería Va a salir mucha agua, pero Igual no, pero no subimos el pantalón Por allá me parece que hay piedras con Quiero Estaba agarrando así así que en la mujer mucho todo el borde no va llenado acá hay una que vale que sea bueno gente vamos a hacer una cosa de loco pero nos vamos a meter nos descalzamos el agua está helada pero bueno vamos a meter todo sea para que ustedes vean despacito ¿no hay que dejar la mochila? el agua está helada el tema de las piedritas te hace mierda las patas que frío que está esto gente helada literalmente los pies te los duermen te duermen los pies no les miento que les duermen los pies te los duermen te los duermen a ver si podemos hacer un poco más que mal o sea te duermen los pies te duermen los pies te duermen los pies ahora me pidieron para descansar subiste subiste yo estoy acá no se puede es congelada es helada el agua congelada te duermen los pies pero no miento que te los duermen es como si recibiría pinchazos aguanten un segundo que vuelo un poco la normalidad como brilla todo brilla brilla todo dejame pasar un momento ahí se puede llegar hasta allá donde hay unas piedras voy 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 estaría bueno que afluje un poquito no? wow ay que fría está el agua por dios ay acá es como que un poco ay acá afluje un poco un poquito nada más no mucho ay que fría está el agua impresionante impresionante gente lo que está el agua no haber venido con unas botas de agua hubiera sido lidar pero bueno les juro que nunca sentí tanto frío en los pies jamás jamás vamos a poner un rato acá hay una vertiente de agua es como si te cortaron los pies o sea como un filo el que conoce la nieve el que conoce la nieve yo calculo que con meter los pies bajo la nieve bueno esto es lo mismo mirá la vertiente de agua acá afluja un poquito el agua hay como un poco más de donde me puede poner el pie pero no tienen ni idea de lo frío que es bueno vamos a pasar por acá esta vertiente nos moja uff es terrible es terrible 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 en serio le digo en serio nos descalzamos y bueno nos metimos nos metimos lo teníamos que meter el fray me decidió hacer esto no estaba muy de acuerdo no le prometo llegar al final es por una cuestión de que mis pies no soportan el frío aunque ustedes no digan tanto frío no no tiene idea afuera está haciendo unos 6-7 grados y el agua acá adentro está a una temperatura muy igual o más baja bueno seguimos por este lugar donde se va haciendo un poquito más bueno acá por lo menos hay un poco más de de grada de piedra yo sé que ustedes mucho no van a poder voy a ir filmando ahí cosas que puedan no se puede distinguir bien porque no tenemos una cámara bueno el frayín con el frayín se ve mejor que la mía si sin duda a ver si podemos mejorar algo el brillo es muy difícil 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 vamos con la capucha por la cuestión de que puede haber algún murciélago acá se va achicando acá no tenemos que agachar y se te van acostumbrando un poco que son estos páginas, piedras no se que esto bueno acá ya estamos agachados porque no queda otra que agacharnos sino no el túnel se va haciendo cada vez más bueno mangosto yo no sé si voy a poder ir hasta allá un tramo más sí pero se va haciendo mucho mangosto quizá más adelante se se va a hacer más alto no creo no creo que se va a hacer más alto uff qué difícil qué difícil que es esto encima ir agachado nos estamos pinchando el agua es una heladera una heladera acá como que vuelve a subir está bueno subir vuelve a subir bueno material crudo para que ustedes vean ojalá que no haya un vidrio que no haya entrado nadie acá tiene un vidrio también queremos llegar al final ya estoy encalcado pero bueno vamos despacio porque hay muchas piedras ya acá hay muchísimas piedras y los pies me están pasando fracturas bueno sí uff tengo un frío congelado eso también encima te duele viste cuando pisas porque es tan frío está tan frío estamos tan viejos de la salida estamos la miradas ¿no? sí sí te juro que pareció tener los pies en el agua en el agua ¿eh? en el agua no no bueno gente seguimos por la cueva la cueva no es muy simple mira que el agua me llegó casi está más hondo qué difícil que es hay muchas piedras también despacito acá hay piedras todo un tema y descalzos descalzos porque no no podíamos entrar con zapatillas acá y no habíamos traído calzado y el Efra me hizo reflexionar y dijo la verdad que si estamos acá descalcemos o no y caminemos porque no vamos a volver acá son los momentos que no vamos a volver porque la verdad es una locura una locura aquí hay que dar para andar con zapatillas ya porque está como hay muchas piedras pero bueno vamos caminando despacio paciencia tengan no paciencia hay una salida ya no sé si vamos a llegar pero estamos casi muy cerca estamos más de la mitad del túnel es largo el túnel parecía más corto pero la verdad que es largo es largo bueno gente uy 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 hay musélagos por algo se llama la cueva musélagos yo diría que pegamos la vuelta y hay muchos sí 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 hay muchos murciélagos están saliendo del otro lado hoy entran y salen del otro pero los veo los veo bueno gente hemos llegado hasta acá hay murciélagos por algo se llama la cueva los murciélagos su nombre no tiene en vano pero hay murciélagos y bueno estos bichos tienen rabia y bueno pero igual vamos a llegar a donde ustedes están viendo esa luz allá vamos a tratar de dar la vuelta para ver dónde sale eso dónde tiene esa apertura así que pegamos la vuelta pegamos la vuelta no sé si ustedes si me callo capaz que escucha el murciélagos no no lo escucho yo si lo escucho no se alcanza acá con la cámara pero si hay murciélagos que entran del otro lado y no de este lado bueno volvamos entonces hicimos un buen tramo porque fíjese dónde está la otra apertura está lejos así que bueno volvamos 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 para ver dónde está la apertura por dónde entran los murciélagos que es del otro lado retomemos una toma más acá como para que vean lo lindo del lugar lo escuchan? lo escuchan? ahí se captaron ahí se captaron bueno pegamos la vuelta gente es como lo que nace acá ¿eh? que bueno bueno gente esto es la otra parte que nosotros no pudimos salir por la cantidad murciélagos que había vamos a entrar un poquito acá para que vean que es la otra bueno aquí hay salen y entran murciélagos porque fólicamente la cueva es murciélago y allá del otro lado así no se se cansan a ver esa luz es bueno donde nosotros entramos y bueno y avanzamos bastante por el medio del agua y bueno y esta es la otra la otra salida o entrada este lado es como que un poquito más fácil de entrar por lo que estoy viendo miren acá estoy viendo los murciélagos como van y bien se ven no se si lo alcanzan a ver pero bueno es una salida un poquito una entrada o salida mucho más fácil por lo que veo pero al menos acá no veo agua no se hasta donde pero bueno ahí se ven los murciélagos dando vueltas esta es la otra la otra entrada es bastante larga debe tener más o menos a ojo yo calculo que tiene que tener unos 200 metros 300 metros capaz de largo y esto va por debajo de la montaña y bueno obviamente uno no no lo va a ver o sea está muy muy bien muy bien escondido así que queríamos venir a este lado para que ustedes lo vean y bueno vale la pena gente así que espero que les haya gustado bueno gente no se si se alcanza a revisar esos árboles que están allá bueno todos esos árboles que están allá nosotros por esa pirca que se ve hay una línea que se ve no se si puedo meter el dedo a ver si el dedo me lo cacta no, no me va a cactar el dedo bueno si de acá ahí esa pirca se ve una pirquita ahí todo eso bueno esa pirca se dice pirca es como una hilada de ladrillos le dicen pirca ellos bueno tuvimos nosotros allá entonces esos árboles calculen lo lejos que estamos lo que tuvimos que caminar para llegar acá y bueno no estábamos en medio de la nada bueno tuvimos que pasar esa tranquera ilegalmente no vamos a mentir y bueno pero hasta que la verdad que nos fuimos muy lejos porque estaba mucho más cerca mucho más cerca de lo que en realidad teníamos una orientación más o menos que podía ser donde esta tranquera era un buen dato pero ante la duda quisimos despejar duda y arrancar bien atrás para rastrear todo el lugar y después decía uy no era allá así que valió la pena y bueno dije sí había que hacerlo pero estábamos lejos estábamos muy 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 lejos bueno gente hemos terminado el vídeo de hoy un vídeo que nos llevó casi tres días porque fue larguísimo de encontrar el lugar como ustedes vieron toda la travesía que tuvimos que hacer vamos a dejar ahí en el vídeo como ustedes están viendo unos detalles para el que quiera venir porque la verdad que no es fácil venir es muy difícil encontrarlo y bueno espero que lo hayan disfrutado a nosotros nos gustó mucho no había vídeo de estos y lo queríamos hacer un lugar espectacular la cueva de los murciélagos aquí en Córdoba espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo y la verdad que nos merecemos mucho más like y mucho más comentario y mucho más cosas porque no de gasto nos vemos la próxima así